El viernes, en la nueva rotonda de la autopista que va de Córdoba a Río Cuartos, un cable subterráneo que trae la fibra al consorcio de cooperativas, con una retroexcavadora cortaron el cable accidentalmente y eso provocó que se quedara sin servicio todo el valle. Fue al mismo lugar, incluso el mismo cable que luego fue reemplazado, donde hubo un inconveniente no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo, también lo cortaron. En esa oportunidad el cable estaba aéreo, esta vez ya subterráneo, como va a quedar, que incluso se hizo así para evitar problemas. Bueno, una falla ahí de programación de la empresa que está trabajando. Cortó, nos decían en el informe que, si bien teníamos planos, apenas habían tocado el cable y llegó a cortar una parte que justo pasaba la fibra que venía por este lado. ¿Se reparó en ese día? Sí, en 3, 4 horas ya estaba la gente de Tecnoret, que es la que le da soporte al consorcio y repararon durante la tarde. Interrupción, no solo se registró en esta localidad, sino en todas las otras de la zona que reciben también este servicio. Sí, el consorcio y cooperativa que provee a Villa General Belgrano, Santa Rosa, Rumipal y Embalse. También hay agregados como Villa del Dique y la Cumbrecita, que también se ven afectados por el corte. Esperando que terminen rápido las obras viales en la autovía. Sí, estamos esperando que concluyan para evitar estos problemas.